El Departamento de Matemáticas y está estudiando su premio en la Academia para los estudiantes jóvenes y adolescentes que se operaban a finales de la universidad. Entonces nos va a hablar claramente de un tema transdisciplinario. Por lo tanto, el Departamento de Matemáticas hay algo difícil. Él es matemático, yo quiero química en el texto. Entonces, adelante, por favor. En la entrada, muchas gracias por la invitación. Una de las primeras recomendaciones o atrocesas que me hicieron es que no debería haber muchas matemáticas. ¿Ecuaciones? Es que bueno. ¿Cómo se puede hacer una presentación de osciladores bioquímicos y matemáticas? Bueno. La parte que me interesa mucho a mí es la parte de osciladores. Siempre me han encantado las oscilaciones. Y quise empezar esta conferencia con un poco de química. Uno de los paradigmas químicos que aprendí en la preparatoria es que todas las reacciones químicas son reversibles en general y con el tiempo llegan a un estado de equilibrio. Entonces las reacciones químicas siempre se escriben de esta forma. Una reacción hacia adelante, una reacción hacia atrás. Ya hay una ecuación para determinar cuál es el equilibrio. Estas cosas son las concentraciones. Y la idea básica es la siguiente. Si la concentración del reactivo C es muy pequeña entonces esta reacción es la que va a prevalecer hasta que se alcance el equilibrio. Si la concentración del reactivo C es grande entonces esta otra reacción va a ser la que va a prevalecer hasta que se alcance el equilibrio. Entonces la idea básica es que se tienen dos fuerzas. Una está jalando hacia el lado, otra está jalando hacia el otro. Dependiendo de la fuerza se va a mover hacia un lado hacia otro pero siempre va a llegar al equilibrio. La parte interesante es que en este modelo no existen oscilaciones. Si ustedes agarran y jala para dos lados no es cierto que van a tener un movimiento en ese sentido. Siempre va a llegar al equilibrio. El problema es que se descubrieron reacciones químicas que son oscilantes. Bueno, las reacciones químicas oscilantes creo que la primera se encontró por el 1820 más o menos que es hacer una batería con un electrodo de hierro en ácido sulfúrico se forma una capa de protección en el hierro y se forma una corriente oscilante y se dijo, bueno, esa reacción química existe existe porque hay un gradiente diferencial de un lado hay hierro, de otro lado no hay hierro entonces es casi seguro que oscila. Lo interesante fue cuando Bray no sé cómo pronunciar esto Lihansky descubrieron una reacción química homogénea que está oscilando. Lo que ellos querían analizar es cómo el ión yodato puede afectar la degradación del peróxido de hidrógeno y en realidad hay dos reacciones de un lado el peróxido de hidrógeno con el iodo se forma iodo y el diodato bueno, son reacciones simplificadas y el medio se vuelve más ácido si el medio es demasiado ácido entonces el ión yodato también degrada ahora el peróxido de hidrógeno se forma iodo y, bueno, se degrada el peróxido como reacción global se va degradando el peróxido de hidrógeno y es igual tenemos dos reacciones no estoy escribiendo la reacción contraria pero tenemos dos reacciones que están haciendo lo mismo una reacción está jalando hacia un lado otra reacción está jalando hacia un otro y termodinámicamente esta cosa debería de llegar al equilibrio problema no llega al equilibrio oscila en términos medios se degrada el peróxido de hidrógeno pero la concentración de iodos estamos viendo hacia un lado ya sea el otro acionado ya sea el otro pregunta ¿por qué? esto contradice el paradigma químico donde las cosas deberían ser de esta forma siempre llegamos al equilibrio no hay ningún problema pero aquí sí se ven oscilaciones y, bueno, las oscilaciones de iodo son evidentes si se le pone un poco de almidón porque se cambia de color casi transparente cuando no hay iodo a color casi oscuro cuando hay una cantidad de iodo muy grande obviamente cuando esta reacción se descubrió nadie la creyó no existe no, o sea, es un error lo intentaron explicar a través de impurezas y no sé qué bueno, nadie la creyó después tiene con estos reactivos lo bonito de esta reacción es que físicamente se pueden ver los resultados se pueden ver las oscilaciones esta reacción de aquí es muy difícil de mantener tiene que tener en parámetros muy fijos esta de aquí es un poco más bueno, esta reacción es un poco más fácil es una pregunta dígame reacción de los observatinos y mi punto de vista es no selección para ondas es no iguales selecciones selección a ondas es otra cosa bueno, bueno, bueno hay dos versiones de esta reacción si usted agarra un plato de Petri un plato de Petri un gran plato de Petri y pone solamente se forman ondas si usted agarra una reacción para un reactivo como este tipo y la mantiene homogénea bien agitada entonces se ven oscilaciones en el tiempo son las dos versiones una de ellas se ve la oscilación en el espacio y la otra de ellas se ve la oscilación en el tiempo para ver la oscilación en el tiempo en este caso tiene que ponerle un agitador con un pequeño magneto aquí adentro para que se mantenga la reacción homogénea cuando usted la pone en un plato de Petri entonces se ven las ondas pero si es la misma reacción bueno es el mismo modelo de la reacción bajo dos cintas en las diferentes bueno aquí les presento con la reacción homogénea lo bonito es que se ve el cambio de color el único problema es que es un poco complicado de andar consiguiendo todos los reactivos y como se ve el potencial electroquímico se hecho si se ven las oscilaciones y de repente las oscilaciones van desapareciendo otra de las reacciones es la de Griggs y Rouser esta es mucho más fácil de ver porque bueno no se usa el ion bromato sino el ion iodato de vuelta se le agrega almidón y si se ven las oscilaciones de cambio de color me gusta esta más porque se ven las oscilaciones más claras y de repente van muriendo bueno lo interesante es que el sistema oscila mientras tenga peróxido de hidrógeno que es el componente principal que se va degradando y va desapareciendo con la cantidad de peróxido de hidrógeno es demasiado pequeña se supone que si se tiene un reactor homogéneo es decir bien agitado y constantemente se le está agregando peróxido de hidrógeno entonces las oscilaciones tienen que seguir por siempre el primer problema que se tiene es explicar por qué estas reacciones químicas si tienen que oscilar bueno ya se sabe que se oscilan cuál es el modelo que me permite ver las oscilaciones que obviamente no va a ser el modelo del paradigma químico clásico para ello se mete un poco de la ley de acción de masas la ley de acción de masas bueno necesito describir las reacciones químicas en términos de ecuaciones y estamos meternos con la ley de acción de masas que dice que las velocidades de una reacción química es proporcionada al producto de las potencias bueno si hay diferentes órdenes de las concentraciones de todas las especies químicas participantes es una reacción muy bonita explica muchas cosas tiene sus problemas la primera es que la ley de acción de masas solo es válida cuando el número de moléculas de cada especie química es del orden del número de homogrado para un reactor químico si no hay ningún problema y si no se tiene esta condición es decir si el número de moléculas involucradas no es muy grande entonces se debe de considerar una reacción química como dos moléculas que colisionan formando un complejo para después seguir colisionan formando un complejo después de seguir caminatas aleatorias y una vez que forman el complejo existe la reacción química obviamente si hay muchas moléculas yo no me tengo que preocupar de esto pero en ciertos casos si me tengo que preocupar para ver donde suceden las oscilaciones de vuelta meterse con la ecuación de perdón como se pronuncia menos no se como se pronuncia para meterse con las reacciones físicas donde si está oscilando es demasiado complicado porque son unas cadenas muy grandes de reacciones químicas entonces en matemáticas uno empieza a trabajar con modelos de juguete y el modelo de juguete más sencillo es la reacción autocatalítica de lo capoteaba que se puede escribir de esta forma son solamente tres reacciones químicas en la primera a partir de un sustrato A se forma una molécula de X a través de una autocatalización la segunda molécula es que a partir de la molécula X se forma una molécula de Y a partir de una autocatalización y la tercera es que las moléculas de Y se pueden degradar y se obtienen reacciones químicas de esta forma por ejemplo en la formación de la molécula X tenemos este sustrato bueno como se está formando una molécula X en esta reacción agregamos este término que es K1 por la concentración de A por la concentración de X la dirección de masas como en la segunda reacción se está degradando una molécula de X le ponemos un menos y exactamente lo mismo y lo mismo para las otras reacciones entonces empezamos con reacciones perdón con ecuaciones diferenciales que es más fácil de analizar matemáticamente no les voy a decir cómo pero sale esto existen dos estados estacionarios inestables uno es el origen y otro es este punto lo más importante es que existe un ciclo límite centrado en este segundo estado cuya amplitud depende de la concentración de A bueno es uno de los modelos el segundo modelo es el Brusolator se descubrió bueno se inventó en Bruselas estas son las reacciones químicas estas son las ecuaciones diferenciales lo importante de humanidad es que por ejemplo cuando se forma la molécula X se hace por un proceso autocatalítico es decir perdón la declaración de la molécula la formación de la molécula X es un proceso autocatalítico porque para formarse necesita que haya moléculas X de entrada bueno pongo todas las propensiones iguales a uno por comodidad para no tener una ecuación muy grande aquí existe un único estado estacionario que está dado por esto el cual es estable o inestable dependiendo si ves mayor menor o mayor que este valor de aquí solamente cuando el estado estacionario es inestable se forma un ciclo límite centrado en este estado y cuya amplitud es independiente de estas cosas disculpe estacionario inestable o metastable inestable inestable si o sea si usted se hace cualquier pequeña perturbación en este estado estacionario no es mínimo es mínimo no máximo de energía mínimo no mínimo absoluto se forma algo como un sombrero entonces este es un máximo y ahora que se forma este máximo bueno cuando es estable es un mínimo cuando es inestable se forma un máximo y una vez que se forma el máximo quedan dos regiones aquí que forman el ciclo límite pero tiempo durante que voy de este estado es muy grande entonces más metastable que ellos no es tan grande es más o menos las simulaciones no son muy grandes el estado estacionario es este entonces cuando se grafica en estas no es muy grande el cual se empieza a separar se separa rápido del estado estacionario también depende del valor de la inestabilidad cuando ya es una inestabilidad declarada se separa rápido del estado inestable y después tarda un montón en converger al ciclo límite se queda dando vueltas muy cerca del ciclo límite pero rápido se acerca al ciclo límite como aquí y luego se queda dando un montón de vueltas pero así es rápida la separación bueno es rápida la separación en este caso porque todas las propensiones las pongo en uno si usted pone las propensiones usuales de la literatura la separación hacia el ciclo límite se ve ¿cómo se llama? ralentilizada se ve más lenta pero bueno el fiste es que una vez que se entienden las ecuaciones diferenciales es fácil ver porque las dos facilan simplemente se puede hacer un análisis de si hay ciclos límites o no hay ciclos límites o directamente se pueden calcular las soluciones como la ecuación de Loca-Volterra y la de Rusolator y automáticamente se ven las oscilaciones es una explicación de los modelos de juguete porque si se tienen que ver las oscilaciones el punto ahora delicado es ¿qué es lo que pasa con la entropía? cuando se tienen las reacciones generalmente se tienen las reacciones en ambos sentidos como la había puesto con el yodo y el peroxido de hidrógeno el yodo puede degradar el peroxido de hidrógeno y forma yodato pero el yodato también puede degradar el peroxido de hidrógeno son reacciones que extrañamente no producen una variación en la entropía bueno sí aumenta la entropía pero no la aumentan tanto como para que en general se prohíbe este tipo de oscilaciones bueno eso es físicamente como se puede explicar matemáticamente es fácil nada más se ven las oscilaciones bueno me gustaría comentar acerca de las oscilaciones químicas obviamente estos modelos de Brussoletor y Locke-Botterra son modelos de juguete si se agarran los modelos completos en todas las ecuaciones se ven bastante complicados y como matemáticos de adaptar lo que eran de las realizadas bueno entonces ahora pasamos al otro caso los operadores los osciladores bioquímicos en oscilaciones bioquímicas bueno hay muchas oscilaciones bioquímicas obvias el latido cardíaco el ritmo cicardiano uno se despierta y se duerme hay gente que se sigue dolida pero bueno en general uno se despierta y se duerme los sistemas biológicos oscilan casi en forma natural igual es muy difícil detectar en un modelo grande en un organismo porque estas cosas oscilan por ejemplo en el ritmo circadiano creo que todavía no hay un modelo exacto que pueda explicar completamente porque se ven las oscilaciones pero bueno entonces vamos a algo más sencillo que es perdón que es con los operadores me gustan los operadores porque se puede ver a nivel de células y al final lo que me gustaría ver bueno es parte de la parte que tengo lo que me gustaría ver es como se tiene una célula que presente oscilaciones bueno más que una célula una bacteria que presente oscilaciones esas no tienden a dormir a despertarse sino siempre se están reproduciendo bueno si al menos se encuentra se discrimina la reproducción las bacterias nunca repiten bueno entonces para entenderlas empezamos con la parte más básica que es el modelo del operón Jacob y Molod introdujeron originalmente el concepto del operón como una teoría general de control genético después ya se vio que hay un montón de formas de control genético por ejemplo incluyendo ribosimas y ribosichas que son muy bonitos pero no voy a meter según su definición un operón es un conjunto de genes estructurales procedidos con una pequeña región de DNA con dos funciones básicas la represión tiene lugar ahí y la polimerasa se une al DNA para iniciar la transcripción bueno generalmente si ustedes se imaginan al DNA la forma básica de ver la transcripción es que llega aquí está el DNA llega la polimerasa se pega empieza a avanzar y empieza a construir una copia de RNA mensajero bueno obviamente la polimerasa no llega y se pega a cualquier región se pega a regiones que son perdón son los prometores de la transcripción se pega a regiones fijas y empieza a avanzar en esta región donde se pega la polimerasa puede llegar a una molécula que bloquee el lugar ese es un represor bueno de hecho también puede llegar a una molécula que favorezca la unión de la polimerasa que ese es un promotor pero generalmente es la básica idea hay una región en el DNA donde se pega la polimerasa empieza a caminar y empieza a construir su copia de RNA mensajero bueno un operón es reprimido cuando una molécula activa de represor se une a una región reguladora región reguladora es donde se pega la polimerasa bueno es una molécula activa porque las moléculas del represor no llegan y solitas se pegan tienen que estar unidas a un metabolito para incrementar la probabilidad de que se pegue bueno entonces cuando un represor o una molécula activa del represor llega bloquea el lugar donde se une la polimerasa y pretende que la polimerasa empiece a caminar y empieza a producir una copia de RNA mensajero bueno después se descubrió que la regulación de genes es un proceso un poco más complicado o sea como digo no solamente puede haber moléculas que bloqueen sino también puede haber moléculas que favorezcan la unión de una polimerasa y bueno no es posible hablar de un mecanismo general de regulación hay demasiados pero uno ya se agarró ¿cómo se llama? la idea de que se llaman operones y se usan la idea del Perón para siempre ¿qué conexión entre esta ideología con teoría sinergética trabaja con este tipo ¿teoría sinergética? sinergética sinergética trabaja con precoz ¿precoz no? con precoz sí que crear teoría sinergética yo pensar que esta es una parte de esta teoría ¿no? existe muchos libros más o menos años 60 sí y no bueno a ver este por ejemplo en el estado sólido se llama ¿qué es lo que la teoría sinergética ¿qué es lo que hacen? bueno la 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 teoría sinergética fue primero es ligeramente antes entonces se copiaron muchas ideas por ejemplo aquí se puede se puede hablar de lazos de retroalimentación negativa para mantener un control constante de la producción de proteínas entonces pero no es Creo que se crearon al mismo tiempo Pero es que esa ni siquiera Empieza desde ahí Ese empezó desde que había bulbos Por ejemplo La retroalimentación positiva se usa Desde que Armstrong empezó a trabajar Por los bulbos de muy baja amplificación Y se le metía retroalimentación positiva Para aumentar la amplificación Y bueno, desde entonces había Los bulbos, no de los que tenían Del super heterodino Que tenía solo una perilla para sintonizarlo Sino que había que abrirlos como caja fuerte Sintonizar un montón de cosas De los primeros radios que se construían a mano Se tenía la teoría de retroalimentación Positiva y negativa Mi impresión es que Cuando ya se tenían todas esas teorías Bien establecidas, se usaron aquí Para poder explicar de cierta forma Cómo funcionan los heterones Y de hecho, la terminología Viene de la teoría sinergética Bueno, de hecho se usa con esa terminología Bueno Entonces Lo que se veía aquí Esta es una copia del DNA Ustedes se pueden imaginar la polimerasa Llega la polimerasa aquí Empieza a caminar Y produce una copia de mRNA mensajero Esto es una bacteria O sea que no hay un núcleo bien definido Y lo cual implica que una vez que se empieza a generar La copia de mRNA mensajero Casi al mismo instante puede llegar una polimerasa Y empezar a producir la proteína Ok Bueno Entonces una vez se produce la proteína En realidad esta vez la proteína Se forman varios poliféptidos Se ensamblan Esos poliféptidos entran en unas reacciones bioquímicas Por cierto Se me olvidó olvidarles Este es el modelo del operón triptófano Y una vez que entre estas reacciones bioquímicas Se produce el triptófano En realidad no se produce formalmente Sino que estas reacciones bioquímicas Se incluyen Ir hacia la membrana Y hacerla permeable Hacia el triptófano que se encuentra afuera Bueno Como usted decía En este caso si hay lazos de retroalimentación Porque Es imposible O las células no decumbian estar produciendo Bueno voy a en este caso hablar la palabra producir Donde también puede haber absorción Estar produciendo triptófano Que es necesario No puede estar produciendo triptófano todo el tiempo Porque gasta mucha energía Y porque grandes concentraciones del triptófano Dentro de la célula Van a provocar que la célula se muera Se intoxica al final de cuentas Nada más pongas a comer un montón de azúcar Y se van a terminar de intoxicar con el tiempo ¿Por qué un sobreexpressión no puede? ¿Por qué un sobreexpressión no puede? ¿Por qué un sobreexpressión no puede? No puedo decir Gran estatividad de triptófano Perdón, debí de haber dicho no debe ¿Por qué no debe? Porque se puede intoxicar Hay una concentración muy grande de triptófano Dentro de la célula y se intoxica Y por otra porque está gastando mucha energía O sea todo este proceso Gasta un montón de ATP Entonces es como si usted tiene Usted tiene su coche funcionando No le conviene tener el coche funcionando todo el tiempo Cuando no lo usan lo mejor es apagado Sí, pero hay una inteligencia que está actuando Acá estamos hablando de ver el celular Y no... Esa es una pregunta de fondo ¿Por qué está metiendo una inteligencia? Ah, ok Depende de qué defina como inteligencia ¿Por qué? Ahorita tenemos un clima bastante fresco aquí Tenemos un aire acondicionado Que cuando se calienta demasiado Se incide el aire acondicionado Es un lazo de retroalimentación negativa Que permite mantener la temperatura constante Aquí esto se mantiene La cantidad de triptófano De hecho de hacer una sentida Mantener constante A través de un lazo de retroalimentación negativa Bueno de hecho hay tres Si eso en el sentido básico Se entiende como una inteligencia O una inteligencia En el sentido mecánico Entonces si hay una inteligencia Que mantiene una cantidad constante Si se quiere entender como una inteligencia humana Ya no Pero la idea básica es la retroalimentación Pero Ya las partes filosóficas Es un poco más Difícil de meterse Es meterse con lo que se llama Inteligencia artificial O lo que es la inteligencia militar Pero bueno Es otra cosa Bueno Entonces como la célula No le conviene O no debe mantener Una concentración Bueno a la célula Que le conviene Es una concentración constante De triptófano Si el triptófano baja Se tiene que producir más triptófano Si la concentración de triptófano Dentro de la célula Es muy grande Se tiene que estabilizar Entonces hay tres lazos De retroalimentación Que permiten Controlar la cantidad De triptófano Que se produce Si hay mucho triptófano Estas moléculas vienen Se pegan con el represor Forman un represor activo Se pegan en la región de represión Y evitan que la polimerasa Se une Se una A ADN Y que empiece a traducir Y a transcribir Más triptófano Otro lazo De retroalimentación Está aquí Este complejo Participa en la producción De triptófano Si hay mucho triptófano Este lazo Se llama Indivisión enzimática Este triptófano Llega Captura Este polimértido Y evita que este polimértido Pueda participar En la producción De más triptófano Y otro lazo Más interesante Es este de aquí Perdón Para la producción De triptófano Que necesita El aminoácido triptófano Es algo patológico Entonces si hay mucho triptófano Llega este de aquí Y se pega En el MRNA De transferencia Interfiere Con la traducción Del MRNA Naciente Y produce que esto Se separe Que la polimerasa Se separe Antes de que termine El proceso De transcripción Entonces hay tres lazos De control Que me permiten Controlar la cantidad Mantener la cantidad De triptófano Restable Dentro de la célula Una de las preguntas Fuertes que tenemos Es ¿Por qué tenemos Tres lazos de control? Si basta con uno Y eso es Hay que explicarlo Perdón Es que me acabo de decir Está muy raro ¿Por qué tenemos Tres lazos Y basta con uno? ¿Está demostrado Que basta con uno? Es que está muy raro Eso que está diciendo Yo le puedo explicar ¿Por qué hay dos? ¿Por qué el tercero no? Bueno ¿Por qué debe de haber dos? Si no se tiene Inhibición enzimática La inhibición enzimática Es muy rápida Son reacciones químicas O se obtienen El orden de reacciones químicas Entonces si hay mucho triptófano Captura este elemento Y deja el próximo triptófano Ese es rapidísimo De hecho Basta con este lazo de control Para mantener Una cantidad estable De triptófano Dentro de la célula Bueno ¿Cuál es el problema Con este lazo de control? Que yo necesito Una cantidad constante De polipéptido Ahora Esta reacción de aquí De captura A través del triptófano Es muy rápida Es muy eficiente Necesita una cantidad constante De polipéptido Y no necesita Gastar energía El problema Es que el gasto de energía Es el gasto de ATP Viene de esta región de aquí Cada vez que hay una base Se realiza a través De una molécula de ATP Cada vez que yo leo Otro codón más Es una molécula de ATP Que se gasta Cada vez que se transcribe Bueno Cada vez que se transcribe un ATP Cada vez que se transcribe un color Es una molécula de ATP Cada vez que se traduce También es una molécula de ATP Aquí se llevan un montón De moléculas de ATP Para mantener una de estas de aquí Entonces Con este de aquí basta ¿Por qué necesito este segundo lazo de control? Es porque no me conviene a mí mantener Una cantidad constante de polipéptido Sino mejor Desconecto la producción de polipéptido Cuando no es necesaria Para eso se usa la represión Para mantener esta parte de aquí Apagada Cuando ya tengo demasiado tritófano Ahora bien ¿Por qué no basta con este lazo de control solito? Esta transcripción se lleva En cuestiones Creo que es como un minuto En un minuto La célula muere sin tritófano Entonces Tampoco no me conviene Nada más tener este lazo de control de acá Basta con este Pero gasta mucha energía Yo puedo agarrar el de represión normal Funciona muy bien Pero me expongo a que la célula se muere Con estos dos de aquí Más o menos se tiene algo Como se llama razonable Este tercero de aquí Todavía no tenemos una justificación completa De por qué tiene que estar Creemos que tiene que ver Con que la concentración del tritófano No baje demasiado Ahora bien ¿Cómo se sabe que con este de aquí Basta para funcionar? Porque tenemos Bueno yo no la hice Ya Ya no me acuerdo ni dónde sacamos Esa E. coli Tuvimos una copia de E. coli Donde produce un polipéptido Mutante De tal manera que Si interviene dentro de esta reacción Para producir tritófano Pero Es incapaz de unirse a tritófano Entonces con ese polipéptido Mutante Podemos quitar la inhibición enzimática Y si en efecto Vemos que si las células No se le mantienen Así bonitas Con la concentración De tritófano constante A la hora que se le baja La cantidad de tritófano En el medio Muchas de ellas mueren Casi instantáneamente Bueno no casi instantáneamente Un minuto empiezan a morir Entonces Con este basta Bueno Le digo Ese es el punto Basta con uno Pero si Cada uno de ellos Tiene una razón Excepto este de aquí Que no hemos entendido El por qué Bueno Hablar un poco De términos filosóficos En biología Uno tiene que decir Que todo lo que está en el yo Tiene una relación evolutiva Es una de las reglas básicas ¿Saben qué? Que yo descubrí Que esto Que hay una Hay una población De lagartijas Que tiene cinco patas Ah es que hay una Reacción evolutiva Que me favorece Que las lagartijas Tengan cinco patas Es uno de los paradigmas Biológicos fuertes Que a veces No es necesariamente cierto Entonces bueno Nosotros suponemos Que bajo ese paradigma El hecho de que hiciste Este lazo de control Tiene una Ventaja evolutiva Ya tenemos la solución Aparte de contar El problema Entonces También es un poco De abuso ahí En la parte biológica Pero bueno De hecho No es tanto abuso Porque si ha funcionado No, perdón Yo los que Me van a decir De cosas Bueno Entonces ¿Por qué les presento El operón tritófano? Se ve muy bonito Lo demás Es un modelo Más o menos Entendido De cómo funciona El operón Dentro de una célula Como les decía Lo que queremos Es una célula que ocibe Y al parecer Hemos encontrado Que jugando Con este operón Ya hemos obtenido Oscilaciones Pero oscilaciones Solamente En términos De cuestiones Diferenciales Y De hecho Con esta célula Mutante El problema Bueno Con la célula mutante A la cual le falta La división enzimática Es contradictorio Hay un artículo Donde Dice haber observado Oscilaciones Y ya nadie más Las ha podido ver Y nosotros Ya con las ecuaciones Diferenciales Encontramos las Oscilaciones Pero solamente En las ecuaciones Diferenciales Entonces ahora Lo que queremos Es agarrar Y ver si podemos Agarrar De vuelta A esta mutación Que tenemos Y en verdad Volver a ver Esas oscilaciones Pero en la tercera Se encontrará una célula Que así Y si hay modelos De células Que así Por cierto Pero no es Con este operón Bueno Entonces Volvemos a la parte Matemática Fue necesario Inventar la parte Matemática Para entender Cómo funciona O por qué Oscilan Las reacciones Químicas Y de vuelta En biología Me encanta mucho Este modelo Una de las partes Básicas Es que La biología Son las nuevas Físicas Para las matemáticas Y Las matemáticas Es el nuevo Microscopio Para biología Tiene muchas cosas Bueno ¿Por qué Son necesarias Las matemáticas En biología? ¿Por qué Necesito Analizar ese operón Con matemáticas? Hay una pregunta ¿Cómo repararía Un biólogo En radio? De entrada Hay que conseguir Fondos para comprar Centenares de randos Similares Que funcionen Perfectamente Y una vez Que aprendamos A abrirnos Vamos a encontrar Dentro Varios componentes De diferente forma Color y tamaño Los cuales Obviamente Hay que clasificar En familias De cuerdos A apariencia Hay cajitas Metálicas Con un tornillo En medio Objetos de dos patas Contados de color Y brillan Y objetos cilíndricos De tres patas Así se ve La primera parte Luego Ya tenemos Los radios Tras Alguien se le ocurre Alguien se le puede ocurrir Al investigar Si el color De los componentes Es determinante En el funcionamiento Del radio Resultado Cientos de artículos En donde se comprueba Que el cambio de color Afecta ligeramente El funcionamiento Pero los radios Siguen funcionando De hecho Lo bueno de biología Es que ya se tiene Un montón de resultados Ya se tiene Un montón de experimentos Ahora hay que organizarlos Y es Y es la parte Que te hace un montón Bueno Otra línea de investigación Remover un componente Cada vez Para ver que pasa O mejor aún Disparar de partículas Metálicas a los radios Y seleccionar Aquellos que fallan Ya tenemos Un fenotipo Para luego Identificar los componentes Dañados Que causan el fenotipo Un postdoctorado Encuentra Que al cortar Un alambre Particular El radio Deja de funcionar Del todo Y que incluso Que con su reconexión El radio Vuelve a funcionar Normalmente Este alambre Obviamente es nombrado Serendipitius Y recobre el componente Esto está muy original ¿Es una contribución suya? No Ese es un léptico Está demasiado simpático Después se descubre Que ese RSC Es necesario Ya que es la única conexión Entre un objeto largo Extensible Y el resto del radio Este objeto Será entonces nombrado Como The Most Important Component MIG Una serie de estudios Va a comprobar Que MIG Debe estar hecho de metal Y que entre más largo Sea este Mejor se da el sonido Lo cual proporciona Una incuestionable Explicación evolutiva Del por qué MIG Debe ser extendible Es una de las cosas En biología Que como ya les había mencionado Si algo existe Tiene que haber Una razón evolutiva Para que sea así Otro estudiante De doctorado No se desanima Y pronto descubre Otro componente Que también es fundamental Para el funcionamiento Del radio Para el deleite Del estudiante Y la institucionalidad Del campo de investigación MIG Este nuevo componente Está hecho De cerámica negra Y sus cambios En longitud No afectan Apreciablemente El sonido El estudiante Se graduó De doctorado Por su descubrimiento Y después También demuestra De forma incontrovertible Que MIG No se requiere En absoluto Para el funcionamiento Del radio Él obviamente Nombra su descubrimiento De really important components Bueno Obviamente Se forma Un aclarado debate Sobre qué componente MIG o RIG Es el más importante De los dos Y bastante evidencia Se acumula Sobre el hecho De que algunos De los radios Necesitan MIG Mientras que otros Aparentemente idénticos Requieren de RIG La lucha continúa Hasta que otro Posdoctorado Es un genio Descubre un switch Cuyo estado Determina Si MIG O RIG Es necesario Para escuchar música Este switch Es naturalmente Nombrado De Individually Most Important Components Bueno Inspirados Por estos resultados Un ejército De biólogos Instará la técnica De remover Componentes Para investigar La función Específica De todos Y cada uno De ellos Y no se preocupen Para los físicos También Tienen Contribuyentes Mientras que otro ejército Romperá los radios En piezas pequeñas Para determinar Cómo están conectados Todos los componentes Entre sí La idea De investigar Las conexiones Entre componentes Bien cortadas Una a una O en definaciones Como Alan Inis Can Con la génesis Producirá Toneladas Información Y artículos No se preocupen También para los físicos Tengo el ejemplo ¿Cómo le hace Un físico De partículas Para investigar Cómo funcionan Un auto Se agarran Dos coches Dos estrellas Y son A los pedacitos ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Está bueno ¿Ya viste a mi herencia? Sí No hay otro ejemplo Ya está muy publicado Ah, hay otro más todavía Que con los problemas Económicos En el eurozona En el NHCO Están colisionando Oídos Para ver cómo se comportan Que ya llevan No sé cuántos millones De oídos destruidos Para ver si funciona O no Pero no Entonces en realidad Con el modelo Que les había comentado Se obtiene este tipo De descripción De cómo funcionan Las señales Dentro de un radio Y este es con el modelo Real Que venía un ingeniero Entonces la pregunta ¿Pero puede un biólogo En verdad Reparar un radio? Pues algunas veces Sí Y con un sí rotundo Por ejemplo Si un componente Cilíntico De dos patitas Se ropa En un radio normal Y negro Con dolor a pintura Quemada En un radio roto Pues a reemplazarla El quemado Por uno nuevo Seguramente hará Que el radio roto Funcione de vuelta Es la forma más práctica De reparar un radio Y no se necesita Ser biólogo Para ello Fácil Bueno ¿Pero qué pasa Si alguno de los componentes Está desintonizado? O está desajustado? Lo más seguro Es que la respuesta No El problema es que No basta con saber Cuáles son los componentes Básicos Y cómo están Interconectados entre sí Pues los sistemas biológicos En todo es mucho más Que la suma de sus partes Y las matemáticas Pueden entender Cómo es ese todo Es la parte Interesante de biología Si usted Busca en internet Se encuentra Toneladas de artículos Sobre sistemas biológicos Sobre cómo funcionan Células Cómo funcionan Los operólios Cómo funcionan Todas las demás cosas Los ribosuites Me encantan Pero el problema es Ya se tiene toda la información Ahora hay que integrarla En algo sensible Para poder entender las cosas Y en este caso Es lo mismo Con el operó Un triptófano Más bien aquí La pregunta es al revés Que estoy diciendo Yo quiero agarrar El operó Un triptófano Y lo quiero hacer Oscilar La pregunta es ¿Cómo le cambio O cómo lo desintonizo Para que en verdad Oscile? ¿Qué es lo que le tengo yo Que hacer a esa célula Para que en verdad oscile? Obviamente es mucho más fácil Agarrar con el modelo De ecuaciones diferenciales Moverle las cosas A las ecuaciones diferenciales Y ver que oscile Y después de obtener El juego de parámetros Con el cual si está oscilando Bueno ahora si tengo que ir Con un biólogo experimental Y decirle A ver Si yo le hago esto A esto A esto A la célula Va a oscilar Se lo puedo hacer Porque obviamente En una de las ecuaciones diferenciales O en las simulaciones Se pueden tener muchas cosas Que tal vez no se puedan hacer En la biología Vean Si uno va Le digo ¿Sabes que si yo le pongo Este parámetro Al retrófano Si yo hago que la transcripción Sea este valor Va a oscilar Se va a quedar bien Y eso no existe En la vida Si uno pide concentraciones Uno molar Dentro de una célula Lo más seguro Que le den una patada A uno Y sabes que Tiene que irme a esconder mi tiempo Entonces primero Hay que entender Que los modelos Bueno Lo primero es sacar el modelo Afortunadamente Hay tanta información Que es fácil Sacar el modelo Después hay que Desintonizarlo O sintonizarlo Para que oscile Y después Con esos parámetros Se ir a preguntar O ver en las tablas Ya de valores Que se han reportado Experimentalmente Para ver si existen o no Y si ya se tiene eso Entonces Ahora si Hay que ir con un biólogo Experimental Y decir Si yo hago esto Esto, esto otro Se puede hacer que oscile Y esperar Que cuando se pueda Exista ya una mutación Genética de una célula Leco La más bonita O si se puede hacer algo Para ver las oscilas Entonces es un proceso largo Pero lo interesante Es que si se puede hacer De vuelta Esta me encanta Como modelo celular completo De hecho En biología Siempre se ven bonitas Las cosas El problema El problema es cuando se escriben Las ecuaciones diferenciales Pero bueno No sé por qué me encanta Y de vuelta Al operón Sintófano Bueno ¿Qué es lo primero Que les podemos hacer A este operón? Pues escribir Todas estas fracciones Aquí A través de ecuaciones diferenciales Ya no les digo Como se hace De vuelta Se usa la ley de acción De masas Las M Es y T Son concentraciones La M Es la concentración De mRNA M es ajeno Obviamente No hablo De concentraciones De DNA Porque solamente Hay una molécula De DNA Dentro de una célula En general Al menos que hablemos De plásmidos Pero bueno Por operón Solamente hay una molécula De DNA Entonces no hablo De concentraciones Eso es un problema Por cierto Entonces hablo De concentración De mRNA Y se ve Esta fórmula Depende De la concentración De tritófano Por la retroalimentación Enzima Digo perdón Por la represión Y este término De aquí Es la degradación De mRNA Luego tenemos Las enzimas parciales Que dependen Del mRNA Aquí hay un retardo Porque siempre Se tarda Cierta cantidad De tiempo Desde que empieza El proceso De transcripción Y traducción Hasta que termine Y tengo la enzima Igual hay una degradación Y una vez Que tengo las enzimas Que les había llamado De los polipéridos Entran en la producción De tritófano Esta es la retroalimentación Perdón Este término de aquí Que te lo muestro ¿Cuál es? Es este de aquí La inhibición enzimática Y de vuelta También tengo degradaciones Y consumos Doctor Dígame Las condiciones iniciales Se pueden establecer ¿Cómo se establecen? En general Empieza uno con cero Generalmente Como estos sistemas Son estables Y nos costó un montón Demostrar que son estables Generalmente Rápido llegamos Al estado estacionario Entonces no son Muy problemáticas El único problema Es que siempre se ve Un pico al principio Y después se estabiliza Si uno no quiere ver El pico Entonces hace una simulación Se ve más o menos Cuando ya están estables Y se usa eso Como condiciones iniciales Lo primero fue ver Que esta cosa Es estable Si es estable El problema es el retardo Si el retardo es cero Es estable Según el apuno Si el retardo es cero No es estable Según el apuno Porque hay oscilaciones A ciertas condiciones Estas funciones Estas funciones Son suaves No lineales Estrictamente decrecientes Representan Represión Y atenuación Y transcripción Y son estrictamente Decrecientes Porque son los lazos De retroalimentación negativa Bueno El retardo Es aproximadamente De 42 Puro 42 minutos Y se da Porque es El tiempo Que se necesita Para la transcripción Y traducción Bueno Aquí pongo las dos Esta función Es suave No lineal Estrictamente decreciente Representa el consumo Más la difusión Intracelular del triptófano Tengo estas constantes De aquí Bueno Ya les había dicho Ya más o menos Les expliqué Lo primero Que hay que ver Es por qué Hay tres lazos De retroalimentación negativa Uno de ellos Todavía no lo entendemos bien Más o menos Tengo ni idea Por qué La respuesta No se entiende De vuelta Cuando veíamos La represión Estos son los represores Que según Las triptófano Se pegan al DNA Para evitar Que la polimerasa Se pegue La represión Se puede ver De dos formas O es simple O sea Basta con un represor Para que se evite La polimerasa Pero en los modelos He encontrado Que hay tres lugares Donde se pueden pegar Los represores Se pueden pegar En grupos de tres Y dos de ellos Es una Se pegan Ay ¿Cómo se llama? No solamente se pegan Sino que también Interactúan entre sí Y se hace una unión Mucho más fuerte De hecho El represor Como El represor En sí Es un dímero Y necesita Dos moléculas De De tritófalo Para activarse Pero una vez Que se pegan Se tuercen Y se Se hace una estructura Mucho más estable Es decir Que esta estructura Es mucho más estable Que solamente Tener tres represores Pegados ahí Esta es la inhibición Enzimática Donde entre más Triptófano Llega Captura Los polipéptidos Que se acaban de producir Y evita más La producción De tritófano Y este es el último Que es Atenuation ¿Cómo se llama? Perdón Transcription Atenuation Esta parte de aquí Bueno Les puedo explicar En detalle Cómo funciona Pero Mejor voy Por otras partes Bueno Es cooperación interactiva Lo primero Es que la represión A ver La represión Se puede ver Como una función De represión Obviamente Y si hay una diferencia Entre que se considere Solamente Un operador Es decir Un represor Con dos moléculas De tritófano O que se consideren Tres Con esta cooperación Interactiva Que es esta línea sólida Entonces La existencia De esos tres Lo único que hace Es mueve hacia adelante La función De represión Y no solamente eso Sino que la hace Más Como más parada Nosotros creemos Que al mover Hacia adelante Hace que cuando El conteo De tritófano Baje Reacciona Antes Ante conteos Bajos De tritófano Entonces Esta es la razón Para que se haya Este tipo De cooperación Evitar Que el tritófano Calga demasiado Abajo Pero no se ve Más parada Sí Más o menos Por aquí El valor medio Se ve ligeramente Lo que pasa Que el valor medio De este No corresponde Al valor medio El valor medio De este Está por aquí Y el valor medio De ahí abajo Está por acá Está ligeramente Más parada Pero eso no es parada Sería la ventana En la que responde El sistema No la sensibilidad O sea Lo parado Este habla Qué tan rápido Bueno Qué variación En la concentración Requiere Para responder El sistema Y ahí no parece Que esté cambiando La ventana En la que responde Nada más Requiere Una concentración Más grande No sé Si cambia ligeramente Porque el valor medio Es decir Entre el de 0 Y el de acá El valor medio Está por aquí Sí El valor medio Está desplazado A la derecha Y no solamente Eso Está más abajo El valor medio Aparece por acá Y el valor medio Aparece por acá arriba El valor medio Aquí está 0.4 Y el valor medio Aquí está 0.7 Pero eso no es El que habla De qué tan parada Es la derecha Ah no no La derivada En el valor medio Es la que sí cambia Pero no cambia mucho Porque el principio Parece que está Como menos sensible Al principio A bajas penetraciones Y después Ya no se sabe ¿Tiene una función De gira? Así son En general En realidad Si yo puedo Se puede ver Que es menos sensible Al menos No, pero Sí, pero así son todos O sea, por ejemplo Si yo agarro La de aquí abajo Y la apropado Para valores negativos También hace lo mismo Sube y se satura Nada más En la parte de saturación Están las partes negativas En las funciones De reacción biológica Siempre son así Bueno, casi siempre son así Hay una parte Donde no reaccionan A bajas concentraciones Y una parte Donde reaccionan Muy rápido Y donde dejan De reaccionar A bajas situaciones Casi todas son así De hecho Una de las reglas En biología Es que si algo Se ve lineal Está mal ¿Ah, sí? Sí Si algo aparece lineal Es que hay algo mal Tiene que ver A fuerza Reacciones de saturación Se puede usar Como aproximación Pero Si encuentras algo Que es totalmente La ventana De sensibilidad De litofano Se reacciona un poco antes Y yo aseguro Que si reacciona Un poco más Bueno, necesitamos Ver las gráficas De derivadas No voy a meter En esos detalles Bueno, cuando graficas De derivadas Si ves que en el máximo Está un poquito más arriba Pero bueno No vamos a dejar Meter esos detalles Bueno Aquí viene lo interesante Si yo agarro Las ecuaciones diferenciales Que les puse anteriormente Pongo tres hitos De represión Con cooperación Meto un retardo De 0.42 minutos Y elimino La división Enzimática Eso se puede hacer Vía las mutaciones Entonces Obtenemos Oscilaciones Bien establecidas Como ya he dicho Las condiciones iniciales Se ponen en 0 Y solamente se obtiene El pico de adelante Pero lo interesante Es que si se ven Las oscilaciones Son dos lazos Nada más Sí Nada más El de represión Pero con tres sitios Es decir Con esta gráfica De aquí Y el de atenuación De la transcripción Y quinto El de inhibición Enzimática La inhibición Enzimática Lo que hace Es mata Automáticamente Todas las oscilaciones Como es el lazo De retroalimentación Más eficiente Bueno No más eficiente Energéticamente Sino Que es más fuerte Para eliminar Todo tipo de variaciones Ese mata Casi todo Entonces hay que quitar La inhibición Enzimática Y se ven las oscilaciones Bueno Esta ya se las había puesto Es la ley de acción De masas Todas las ecuaciones Diferenciales Que les puse anteriormente Se basan en la ley De acción de masas Entonces ya tengo Un sistema Cocila muy bonito Ya sé para qué Valores oscila El único problema Es que solamente Hay un artículo Donde reporta oscilaciones Quitando la inhibición Enzimática En el local De tritófono Los demás artículos No reportan oscilaciones Entonces ¿Por qué? Mis ecuaciones diferenciales ¿Por qué este modelo No está funcionando? Ya lo debieron de haber visto El primer problema Que tenemos Las ecuaciones Diferenciales Las saqué Bajo la ley de acción De masas Que funciona Bajo esta condición De aquí Funciona muy bonito Es una ecuación Diferencial Es muy bonita Lo que ustedes quieran Generalmente Creo que no funciona Bueno Esta condición De aquí No la van a hacer ¿Por qué? En concentraciones De proteínas Y de enzimas Si les quiero Que tengan 6x10 A la 23 Pero También estoy Metiendo ahí Concentración De mRNA Y yo no tengo 6x10 A la 23 Copias Del mismo mRNA Dentro de la célula Nomás Debo tener Como un Cielo Solamente De una Especie De mRNA Entonces La condición Que yo estoy Poniendo Para poner Mis ecuaciones Diferenciales No funciona Entonces en otro Caso se debe De considerar Una reacción Química Bueno Como esta Condición No funciona Entonces todo Lo que dije Sobre la ley De acción De masas No es cierto Entonces hay que Mejorar el modelo Entonces se tienen Que modelar Las reacciones Químicas Como Dos moléculas Que colisionan Después de seguir Una trayectoria Aleatoria Es decir Tengo el DNA Cuando llega La polimerasa Pues tengo que Modelar el hecho De que por aquí Está el DNA Por aquí Está la polimerasa Chocan los dos A veces se separan A veces se juntan Y puede empezar La transcripción Lo mismo Para la traducción Una vez que tengo El DNA Siempre tengo que Simular el hecho De que puede haber Una polimerasa Que se pega Pero es En forma aleatoria Afortunadamente Si se pueden Hacer ese tipo De simulaciones Se usan Simulaciones Estocásticas Y se obtiene Lo siguiente Esta es la simulación Igual Las represiones Con tres lugares De represión Esta es la simulación Estocástica Cuando no hay retardo Y esta es la simulación Estocástica Cuando hay retardo Cuando yo hago Las simulaciones De terminista Resulta Que sin retardo No hay oscilaciones Con retardo Hay oscilaciones Y créanme Aquí le voy a ver Oscilaciones Alguien las puede ver Que yo no Pero este es El modelo completo Entonces si vamos A ver oscilaciones Las tenemos que ver Aquí Porque es un modelo Más realista Sobre lo que está pasando Dentro de la célula El problema Es ahora Me interesa Trabajar Con las situaciones Estocásticas Bueno Esto es lo que pasa Cuando hay uno Estas son las Distribuciones En el estado Estacionario El conteo de enzimas Como histograma Cuando hay solamente Uno Y tres hitos De represión Bueno Esto es lo que se ve Solamente Si hay pequeños Cambios Y cuando metemos Uno Y tres hitos De represión Igual Sin dimensión Enzimas Y con retardo Esto es lo que se vería Cuando no tenemos Perdón Cuando solamente Hay un sitio De represión Que este es Cuando hay tres Hintos de represión En las simulaciones Deterministas Aquí no hay oscilaciones Y aquí si hay oscilaciones Entonces ya tenemos Un modelo Que es mucho más realista Es un modelo Estocástico Ahora el problema Es entender Si aquí hay O no oscilaciones Es decir Ya hicimos El sistema oscilar Pero solamente En mis ecuaciones Diferenciales Ahora hay que meterme Con el sistema Estocástico Y yo ya Meto las mismas Condiciones Para obtener oscilaciones Y supuestamente Ya debería De haber oscilaciones Ahora hay que entender Cómo saco yo de aquí Las oscilaciones Bueno Esto de los modelos Estocásticos Se hace de la siguiente forma Ya no trabajo Con concentraciones Sino trabajo Con estados Se supone Bueno El modelo general Es esto Habrá un reactor químico Donde existan N especies químicas Las cuales se indechan Por ese entero Entonces Un estado Del sistema Se puede ver Como un vector Son puros números Naturales Porque cada entrada Es el conteo molecular Donde la elésima entrada Representa la cantidad De moléculas De la elésima especie Química Algo simple Todo es un vector Ya no son dos situaciones También introducimos Medidas de probabilidad Estocásticos Esta cosa de aquí Representa la probabilidad De que el reactor químico Esté en este estado En este tiempo ¿Unterrumpido un poco? Dígame ¿No es este el enfoque De los radios El mic Enrique Si en efecto Es otro enfoque Pero es que es un problema El otro enfoque El enfoque De determinada Ya vimos que no funciona ¿Por qué no funciona? Porque solamente Tenemos un artículo Que reporta oscilaciones Los demás artículos No reportan Las oscilaciones Y se han hecho Análisis Sobre la misma Cérdula mutante Condiciones más o menos Iguales Y no se están reportando Oscilaciones Entonces ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Pudo haber sido Un error experimental O sea el que estaba Leyendo leyendo otra cosa? O puede ser Que en verdad Estemos viendo oscilaciones Entonces Si todo lo realizamos Con ecuaciones diferenciales Si se ven las oscilaciones Entonces Ahí es donde tenemos El problema ¿Qué es lo que está pasando En realidad? Y es la parte interesante Desde el punto de vista Matemática Desde el punto de vista Científico Cuando se tienen Contradicciones Por un lado Tenemos un resultado Un artículo Ve oscilaciones Otros sin artículos No la ven En ecuaciones diferenciales Si estamos viendo oscilaciones ¿Qué es lo que está pasando? Entonces Cuando se tiene Ese tipo de contradicciones ¿Qué es lo que se hace? Pues Es la parte interesante De la ciencia Cuando hay dos cosas Contradictorias Para ver Cuál de los dos Tiene la razón Y Después de meternos Con este enfoque Y digamos Otra cosa Mucho más interesante Tanto este enfoque Con una reacción química Maestra Como el enfoque Con ecuaciones diferenciales Dicen cosas Contradictorias Y eso no solamente A nivel experimental Y a nivel teórico A nivel teórico Ahorita voy a llegar A esa parte Bueno Las reacciones químicas Se ven de esta forma Esta es la propensión Y ahora que hay Un pequeño cambio En el contenido molecular Bueno Se ven de esta forma Por ejemplo Esta reacción química Donde se generan Dos moléculas de A Y se genera Una molécula de B Se tiene que ver De esta forma Este es el vector inicial Antes de la reacción El vector final Después de la reacción Se le agregan Dos moléculas De la molécula Dos moléculas De la molécula Y se le quita La molécula De la molécula B Bueno Ya para acabar Pronto Esta es la Ecuación química Maestra Que forma La ecuación diferencial A lo que quiero Digar es esto Esta ecuación Es lineal Y estable En general Todas las soluciones De promovilidad Convergen Asintóticamente A única distribución En el estado estacionario Digamos que es una Descripción Mucho más exacta De lo que está pasando Dentro de la célula No se puede usar En general Con la computadora Ya que se necesitan Tener esta cantidad De estados Lo cual se vuelve Extremadamente Es terrible Trabajar con esto Por ejemplo Si estamos trabajando Tenemos una molécula De DNA Entonces sería 2 Unas 100 moléculas De mRNA Sería 2% Luego metele unas 10 a la 4 moléculas De encima Entonces sería 2% Por 10 a la 4 Trabajar esto En la computadora Es horrible En general Yo no lo hago Lo que a mi me interesa Es que esta Esta descripción De lo que pasa Dentro de la célula O de un reactor químico Bueno Esta es general Para un reactor químico Esta descripción Siempre me produce Una ecuación diferencial Que es lineal Y estable Y es donde Tenemos los problemas Y de aquí Es donde tengo problemas A nivel teórico No solamente A nivel Experimental La controversia Viene de lo siguiente Recordemos Lo que les había dicho Acerca de las reacciones Oscilantes O los modelos químicos De los que Voltero Incluso leña Existen Más y que valores Tienen parte Real Estrictamente negativa Este es el problema A nivel teórico Cuando agarramos El modelo Determinista Ya vemos Oscilaciones De ciertos modelos Ahora que nos metemos Con el modelo Estocástico Prefiero Analizar este modelo Para poder Darle cierto sentido A todas las oscilaciones Que ya les había mostrado Que les decía Un montón de ruido Por ahí Y yo les decía Que adentro había oscilaciones Para poder ver Si en realidad Hay oscilaciones o no Decidimos meternos Con este modelo Estocástico Y resulta que Teóricamente Nos dice Que no puede haber oscilaciones Y esta es una controversia A nivel matemático No solamente Es una controversia Teórica Es una controversia Que se tiene que explicar Pregunta ¿Cuál de los dos Tiene la razón? El modelo determinista O el modelo estocástico Y en efecto El modelo determinista Se ven oscilaciones Aunque todas Se mueren Al final Y en el modelo estocástico Se ve algo como esto O se hacen las simulaciones Ahorita les explico Que es esto A ver En un modelo estocástico Las condiciones iniciales Se ven en el sentido De distribuciones Son pequeñas campanitas Entonces Lo que se hace Se pone aquí Esta es una pequeña Campana de Gauss Entrada aquí Y luego se deja Evolucionar en el tiempo Lo que se ve En el modelo estocástico Es que esta pequeña Campana de Gauss Se va abriendo Se va difundiendo Y después de dar Varias vueltas Se esparce completamente Sobre todo este ciclo Entonces el problema Es que los modelos estocásticos Las oscilaciones Se enmascaran Entre No entre un ruido Sino entre Todos los diferentes Constituyentes Por ejemplo Imagínense que esta es una pista De carreras Y ustedes aquí Tienen mil personas Pongámosle cien personas Para que se haga Una bolita grande Cien personas Que van a competir En esta pista de carreras Y van a dar Un comportamiento No sé En la condición inicial Todas las personas Están Concentradas aquí Al indicio Cuando empiezan a correr Obviamente no todas Las personas Van corriendo En un solo pelotón Se va a ir esparciendo Después de Una hora Más o menos Van a tener Que todas las personas Se van a esparciar Alrededor de toda la pista En el modelo estocástico Ustedes no pueden ver Una personita a la vez Si les toman fotografías Un segundo después Toma otra fotografía Y van a ver No va a parecer Que haya Personas corriendo ¿Por qué? Porque cuando una persona Se mueva tantito Ya la persona Que va atrás Lo va a cumplir Sin embargo Si se puede observar Cada una de las personitas En particular Si va a estar A las asociaciones Este es el problema Que tenemos Con los modelos estocásticos Que al final Si trabajamos Con distribuciones Según la ecuación química Maestra Todas las distribuciones Se van a esparcir Y va a terminar Una distribución Que está totalmente Esparcida Alrededor de este ciclo Sin embargo En la vida real Si debemos De poder ver Una pequeña célula Que está oscilando Esa es una De las explicaciones Que creemos Del por cual No se pueden ver Las oscilaciones Que es Que cada una De las bacterias Está oscilando Por sus cuentas Y no hay Una transmisión De señales Entre una bacteria Y la otra Exactamente No se están Sincronizando Si en el modelo De un preumptetofano No hay una afectación Hacia otras bacterias Sino cada una Puede oscilar Por sus cuentas Obviamente En un cultivo Bueno Si se puede Últimamente Con la tecnología Que también es muy difícil En un cultivo Para poder ver Las oscilaciones Deberíamos de ver Una sola bacteria Y deberíamos Irla siguiendo Hasta que se ve Toda la oscilación Y deberíamos de ver Bueno Si se le pone Un jefe portero Si debemos de ver Que se apaga Y se enciende Que obviamente Cuando hicieron Todos estos análisis De los cultivos Se hizo un cultivo General Y cada Creo que era Cada 5 minutos Se tomaba una muestra Obviamente Cuando se toma la muestra No se toma la muestra De una bacteria Se toma de un montón Entonces Como había una expresión De las bases No se podía ver Exactamente Esa célula en particular Ahora Hay dos formas De solucionar Este problema Una Acabar Bueno Si lo que yo le estoy Diciendo es cierto Es decir Que si en realidad Se están viendo oscilaciones Pero que esta se enmascara Porque se ven Porque estamos analizando Un cultivo en general Y entre todas Las bacterias No se alcanza A ver la oscilación Entonces Si seguimos A una bacteria en particular Se deben de ver Las oscilaciones U otra solución Si metemos Otra modificación genética En la bacteria De tal forma Que exista Una interacción Entre bacteria Y bacteria Para que se sincronicen Entonces ya Debemos de poder ver Las oscilaciones Entonces Si lo que les digo es cierto Hacemos estos cambios Se deben de poder ver Ahora El problema Es Lo más fácil Ahorita Es seguir una bacteria A la vez Que también tiene un problema Las oscilaciones Son de dos horas Una E. coli Se reproduce mucho antes O sea Si se deja en el medio De cultivo Y se le echa la E. coli A las dos horas Agarren un microscopio Y pónganse a seguir Una bacteria Por dos horas Y no se encuentran Y bueno La otra Reduce la cantidad De medio de cultivo Para que la La bacteria No se reproduzca tan rápido Aún así No alcanzamos a verlo O sea El primero debe ser De dos horas Lo hemos observado Al menos cuatro horas Y no hemos podido Convencer a ningún estudiante Que se pase Cuatro horas Con un microscopio Siguiendo una sola bacteria Si bajan la temperatura No aumenta el tiempo Lo más fácil Es disminuir Los nutrientes Entonces la célula Se ve forzada A reproducirse Más lentamente Pero de vuelta Volvemos al mismo caso Si le bajas demasiado La matas Y si lo Si la Es la maña De la E. coli Tiende a crecer No se por qué Los sistemas biológicos Tienden a crecer Y a reproducirse Pero bueno Bueno Pero de vuelta A la temática De vuelta Recién un poco A la parte de la temática Lo que a mí me gustó Mucho Es esta comparación Entre lo que son Modelos estocásticos Y modelos deterministas De vuelta Esta es una Consideración Filosófica Bastante fuerte La naturaleza Es determinista Estocástica Yo sigo diciendo Que es estocástica Pero bueno En la ecuación Química maestra Las oscilaciones No son evidentes No es fácil No es fácil Saber Si el sistema Está oscilando O no Creo que nosotros Ya tenemos Una técnica Para comprobarlo Pero no es fácil Saber si oscila O no Algo interesante No hay efecto mariposa El efecto mariposa Es solamente Con ecuaciones Deterministas Y la razón Fácil Es que En las ecuaciones Deterministas Agarran El efecto mariposa Volcan se ve Porque si ponen Dos condiciones Iniciales Muy cercanas Estas se tienen Que separar Bueno En una ecuación Química maestra Las ecuaciones Condiciones iniciales No son puntuales Son pequeñas Campanitas de Gauss Entonces Esta dispersión Es la dispersión Normal que se ve En una campana De Gauss Lo interesante Y así va a salir Del tema Bueno Del tema Del modelo Es que hay Resonancias Estocásticas Lo interesante De las ecuaciones Deterministas Es que hay La teoría ergónica Ahora bien ¿Por qué mi modelo? Yo en general Pienso que el sistema Que la naturaleza En sí Es un sistema Estocástico Y el problema Que yo veo Es en la cantidad De ecuaciones Diferenciales Que se necesita Para determinar La cantidad De condiciones Iniciales Que se necesita Para establecer El estado De un sistema En una ecuación Diferencial Determinista Con retardo Se requiere Un número Infinito De parámetros Entonces Aquella regla De que si conocemos Exactamente Las condiciones Iniciales Podemos conocer La evolución Del sistema Si las condiciones Iniciales Son finitas No hay ningún problema Si son infinitas No lo puedes Contrar Podemos entrar A la parte Filosófica Otra vez Algo tiene que ver Con la bolsa De valores Bueno Otra cosa interesante Que me gustó mucho De las resonancias Estocásticas Es que hay sistemas Que oscilan Cuando no deberían De oscilar El ruido Las hace oscilar De vuelta Hago esto En términos De ecuaciones Diferenciales Porque es mucho Más fácil Después Puedo hacerles También el modelo Con ecuación química Maestra Que le viene al caso Agarro este De vuelta Es un sistema Autocatalítico Se requiere Una molécula De B Para producir Una molécula De A La molécula De A Se genera Y se destruye Y la molécula De B Solamente se genera Bueno Y se destruye La fracción De aquí arriba Escribo Mis ecuaciones Diferenciales Hay solo Un estado Estacionario Dado por Estas condiciones Todo muy bonito Bueno El estado Estacionario Está aquí Si ven Aquí lo puse Como la solución De dos ecuaciones Que son esta de aquí Esta es cuadrática Bueno Los dos son Esta ecuación De aquí Perdón La primera Si ustedes la grafican Es esta parte Que sube y baja Y la otra Solamente la parte Es la que baja Cuando los dos Intersectas Se intersecta Se tiene el estado Estacionario Que es estable Si yo hago Una simulación Determinista La condición inicial Está por aquí Primero se pega Esta rama Sube Hasta que encuentra La condición En estado estacionario Y si hago La simulación Acá Pues si hago La gráfica Con respecto al tiempo Lo único que hace Es esto En cambio Cuando hago Una simulación Estocástica Hay un montón De ruido Cuando ya casi Me acerco Al estado estacionario Hay un brinco Vuelvo a caer Hasta acá Y caigo Si lo veo Con respecto al tiempo Se ven Estas oscilaciones Bueno Lo interesante Es que estoy viendo Oscilaciones Como ya les había dicho Desde el principio A mi me encantan Ocilaciones Estoy viendo Oscilaciones Cuando hago Simulaciones Estocásticas Y estas oscilaciones No aparecen Con un sistema Determinista Ojo No se si este sistema Existe en la vida real Como reacción química Sería interesante Encontrarlo Pero bueno Esta es también Otra de las cosas Por que me interesa Trabajar mucho Con las cuestiones Estocásticas Ya resumiendo Pues lo único Que nos queda Ahorita como trabajo Es que Si en verdad Mi sistema Que oscila En forma determinista Si esas oscilaciones En verdad Existen Estocásticamente Y después Es convencer A los biólogos Experimentales Que sigan Buscando Estas oscilaciones En las bacterias Que estamos seguros Que existen O en su defecto Intentar ver Cómo le hacemos Para que las bacterias Se comuniquen Entre sí Que las E. coli Se comuniquen Entre sí Y que oscilen Todas al parejo Todas agarraditas De la mano Para ver Si en verdad Se ven Esas oscilaciones Bueno Creo que es esto Muchas gracias Muchas gracias Un biólogo Que ha interactuado Con 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 Yo podría decir Que la interacción Con los matemáticos Puede ser Muy Producida Lo que estamos viendo aquí Pero también Puede tener Un carácter Ocilatorio Y Por ejemplo Yo puedo decir Que Trabajé Durante Un buen Ngo De años En colaboración Con un matemático Y el simple Estaba Con el doctor Mike Ford Para Examinar El sistema Matemático Y la Matemática Ciertos cambios Estructurales Que se producen En Otro De sectores Por la Iluminación Y entonces Hicieron varios Trabajos De esa Colaboración Más adelante Me encontré Con Matemáticos Físicos Que Se interesaron En un problema Que teníamos Con una célula Una de las células Más pequeñas Que existen Se llaman Microsporidos Forman Unas Esporas Como De Seis O siete Micros Diámetros Son realmente Muy Pequenos Son paracitos Intracelulares Y se autoinyectan En las células Que van A infectar Entonces Cuando se dan Las condiciones Adecuadas Esa Esporita Emite un filamento Esporas De cinco Micros Emite un filamento Como de Cien Micros En un segundo Y si la espora Tiene éxito Sistema De Estar Del filamento Penetra En la célula Y Inmediatamente Esporo Toda Más Atu Y No se Conoce El mecanismo De Disparo De Que Depende Que En un Metodo Ocurre Si Esporo Y Parecía Un Sistema Ideal Para Con El Porque Las Esporas Tienen Una Forma Mucho Muy Regular Es El Disparo De Afinamento Es También Sigue Una Traitoria Helicoidal Muy Fácil Y Hasta El Momento El Problema Sigue Vigente Hace Un Buen Número De Años Y Sigue Vigente No Lo Podemos En el Con No Se Pudo Consigir El Móvil Y Se Abandonó Y Parecía Que Era Muy Entonces Yo Lo Que Diría Es Que Así Como Hay Perspectiva De Los Matemáticos Como Ven El Trabajo De Los Biólogos Yo Les Puedo Decir Cómo Trabajan A veces Los Matemáticos En el Caso Del Granquero Que Tenía Las gallinas Y Le Preguntó Al Veterinario Cómo Puedo Yo Arreglar El Problema De Que Disminuyó La Apuesta De Las De Las Tengo El Veterinario Le Dijo Esto No Tiene Que Ver Con Un Zotecnista Porque No Es Un Problema De Sotecnista Llegó Como Fotografía Estimomía Y Desafina Y Todo En Esto Regresó El Sotecnista Y Me Dijo Eso No Lo Puedo Resolver Es Un Problema De Un Biólogo Y El Biólogo Retirió Al Problema Para Matemático Matemático Todos Les Había Dado Las Fotografías Matemático Llegó Escuchó Digo Tengo Una Semana Regreso No 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 Me Postulemos Una Gallina Es Fe Y Ahí Partió Todo Es Bueno Es Bueno Porque El huevo Ni siquiera Es Es Pero La Gallina Es Yo No No La Gallina Es Impresionante Comentario Una Duda Usted Estudiar Solamente Soluciones Como Genius Y Es De mi Punto De Vista Cosa Muy Importante Pero Porque Usted Tiene Equaciones Diferenciales Pero No Lineales Entonces No Existe Teorema Que Existe Solo Única Solución De Esta Es Entonces Tenemos No Solo Soluciones Gomogenes Pero Soluciones Es En base Soluciones No Gomogenes Y En este Caso Muy Impresante Condiciones De Frontera Y De Inicial Y Este Cambia Todos Estos Resultados Dramáticos De Mi Punto De Vista ¿Qué? El Problema En sí Es Que De Por Si Es Bastante Pesado Bueno Por E Por Con el Operante Toc Yo No Biólogo Y No Conoce Detalles De Estos Sistemas Pero Yo Conoce Poco Sistemas Situaciones Sinergéticas Generales El Problema En sí Es Estamos En 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 Verdad Todo Lo Que Estoy Haciendo Son Modelos De Juguete El Modelo De Los Perón Tritofano En sí Es Un Modelo De Juguete Hay Muchas Cosas Que Están Quitando El Problema Es Que Aun Cuando Se Haga Un Modelo Suficientemente Grande Sobre La Célula Las Soluciones De Que Caemos Al Caso Que De Comentado Profesor Las Soluciones No Van A Ser Prácticas Para Un Biólogo Experimental Entonces Ahí Es Donde Tenemos Que Hacer Un Compromiso No Nos Hemos Metido A Lo Demás Bueno Idealmente Sería Trabajar La E. Con Condiciones De Frontera Y Nos Vamos A Meter En Eso Porque Toda 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 Las Soluciones Que Estamos Obteniendo Las Condiciones Para Las Célula Va A Os No Satisfacen Las Condiciones Que Se De Tener En Biología Entonces Si Aún Con Este Modelo De Juguete No Podemos Pegarle A Condiciones Reales Con Un Modelo Más Complicado No Vemos Cómo Pegarle De Vuelta A Soluciones Reales El Problema No Es Tanto Tener El Modelo Más Completo Posible Sino Tener Las Condiciones Que Si Existan En La Vida Real O Si Existan Los Resultados Que Han Tenido Los Biólogos Para Decirles Si Haces Esto Esto En La Cédula Se Debe De Ver Esta Parte De Aquí Por Ejemplo Igual Con El E. Coli Había Obtenido Una Condición Que Se Le Puede Hacer Que La Cantidad De Polipértidos Crezca Rápido De De Repente Tiene Una Cantidad De Polipértidos Aquí Si Le Hace Cantidad Solamente Bastaba Con Cantidad De Polipértidos El Problema Es Que Eso No Se Puede Hacer En Sistema Biológico Este Polipértido Es Muy Grande Entonces No Se Puede Hacer Pasar A Través De La Pembrada celular Lo Ideal Sería Agarrar Una Jeringa Infectar Polipértidos A Radicol Y Se Tienen Que Ver Las El Naciones Pero Eso No Se Puede Hacer Eso No Lo Estamos Metiendo A Modelos Más Complicados Sino Más Que Buscar Modelos Complicados Es Buscar Las Cosas No Más Complicados Modelos Más Complicadas Soluciones De Las Más Eucuaciones Mi Idea Es Que En Este Sistema De Eucuaciones Existen Otras Soluciones No Solo Que Usted Presente No No Si Existen Más Soluciones El Problema Es Cuarental ¿Verdad? Solamente Los Vieron Los Cuarental No Es Que Al Final Tiene Que Regresar El Experimento Pero Es Que Voy a Hablar En Favol De Los Modelos Este Uno Tiene El Sistema Biológico Lo Analiza Por Un Modelo De Pugete Pero Siempre Uno Tiene Que Regresar El Experimento Para Valer Al Entonces Una Vez Que Ya Confía Uno Lo Suficiente De Modelo Entonces Puede Uno Hacer Preguntas A través Del Modelo Entonces Esto Es Como Un Ciclo Cierto Que Los Matemáticos Trabajan De Una Forma Y Los De Otra Pero Creo 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 Es Muy Importante Cuando Un Modelo Biológico Tiene Un Modelo Matemático Que Lo Respalde Porque A través Del Modelo Nosotros Podemos Tener Preguntas Podemos Entender Un Poco Más El Sistema Biológico Entonces Es Un Ciclo Del Experimento Al Modelo Al Experimento Y Es Eventualmente No No Sé Cuando Pero Posiblemente Tengamos Una Comprensión Del Modelo Biológico Dos Preguntas Doctor Cuando Puso En Ejemplo De Los Radios Puso Un Diagrama Si No Hubiera Ese Diagrama Los Ingenieros Electrónicos Como yo No Entenderíamos Si Funciona Mucho Un Radio Esa Esa Mi Pregunta Primera Aquí En su Equipo De Colaboradores No Hay Nadie De Control Usted Está Hablando De Un Sistema De Control Que Los De Control Maneja Perfectamente ¿Por Que No Hay Nadie De Control Ahí? Están Descontrolados Reacciones Ah Cuando Hacen Matemáticas Tengo 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 La segunda Pregunta Si no Ha sido Su equipo Muy Muy Ambicioso Pensar Que Estudiar Estos Mecanismos Podrían Aclarar El Mecanismo De Formación Del Kansas De Lo Que Queremos Es Construir Bueno Lo Que Me Gostaría Es Replicar Todo Que Es Computación En Sistemas Biológicos Ya Se Tienen Células Que Trabajan Como Switches Que Tienen Una Reacción Ante Cambios Muy Pequeños En Contraciones Y Lo Que Quiero Construir Es Una Bacteria Que Tiene Trabajar Con Vosilador Ya Tener El Perón Ya Tener El Modelo Bonito De Preferencia Ya Tener Plasma Para Que Nomás Llega Se Inyecta La Bacteria Y Poder Toscluir Bacterias Pero Sobre Cáncer Tenemos La Vieja Que Es Lo Se Separa De Forma Incorrecto El Cromosoma Y Termina Con Una Célula Que Tiene Un Número De Cromosomas Y Que Esa Es La Causa Del Cáncer Que Después Las Mutaciones Y Los Cromosomas Se Ve Las Mutaciones No Son Las A Mí Me Gostaría Si Me Puedes Explicar De Que Dónde Queda La Entropía Dentro De Todos Estos Sistemas Más O Menos Menciono Al Principio Pero La Entropía En Los Sistemas Físicos La Propiedad Excesiva Que Tiene Que Maximizarse Con El Tiempo Y En Este Caso Que Enfoque Tendría También Los Sistemas Vivo Tiene La Entropía De Maximizarse Una Forma Los Sistemas Biológicos Con Respecto A Entropía Son Raros Son Sistemas Que Localmente Reducen La Entropía De Tal Forma Que La Entropía General Caiga Mucho Más Rápido La Entropía Con Sistemas Biológicos Por Mucho Tiempo Se Usó Como Contradición De Decir Bueno Los Sistemas Biológicos Tienen Una Estructura Interna Parece Que La Entropía Va Al Revés Está Creando Estructura De La Nada Pero Están Generando Mucho Más En El Medio General Entonces Usted Lo Ve Como Un Medio Global El Hecho De Que Hay Un Sistema Biológico En Medio Significa Que La Entropía Va Aumentar Mucho Más Rápido Que Si No Hubiera Un Medio Biológico En Medio Sistema Decidios Creo Que Tu Problema Se Resolvería Muy Fácilmente Si Pudieras Sincronizar Tus Cervantes Tal Vez Modelando El Nivel De Tritofano No Se Encontra Alguna Forma Que Puedas Bajar El Nivel De Tritofano Mantenerlo Bajo Y Espera Que Hacer La Sincronizar Y Empiecen La Con Tritofano Esa Podría Ser Una Solución O Que Viro Puedas Tu Controlar El Libre De Si Lo Hemos Considerado Mientras Meten Una Mutación Claro Que Bueno No es Una Mutación Metes Un Plásmido Con Una Molecula Que Ya Sepas Que Pueda Salir Y Entrar Dentro De La S S Forma Más Práctica Es Primero Seleccionar Una Proteína Que Para Pasar A Membrada Celular O sea Que Ya Hay Poros Que La Desclusen Y Que La Almiran Y Después Meternos Otra Es Otra Es A Nivel Celular Es Que De Vuelta Volvemos Con El Problema De Los Biólogos Es Fácil Decirles Ah Pues No Sincroniza Es Como Ingeniería Eléctrica Que Nos Pone Entre Dos Circuitos Y Ya La Otra Es Que Quiero Un Poco Es Que Queda Esta Canciosa La Pero Yo Creo Que Los Biólogos No Solo Describimos Componentes Si No Hacemos Una Cosa Más Complicada Ahí Es Donde Hasta Los Físicos Tienen Problemas Estamos Tratando De Entender Que Es Lo Que El Cómputo Que Está Haciendo Por Ejemplo Para Entender No Solo Lo Vamos A Haciendo Haciendo Computadora No Vas Entender Una Computadora A Saber Cargo Y Eso Es Lo Que Tratamos De Salud Biólogos Y Es La Parte Interesante Y El Problema Que Estás Metiendo Problemas Con No 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 Es Problema Fuso Es Lo Que El Salud No Es Una Computadora Si El Salud No Estoy Comparando De 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 El Computador Volviendo A La Oscilaciones Dices Que Hay Oscilaciones Que Aparecen De Forma Leotón Por Ejemplo El Cerebro Tiene Muchas Oscilaciones Puede Oscilar A Gamma Delta Estas Oscilaciones Cambian El Estado En El Animal Se En 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 Oscilaciones Bajas Tiene Oscilaciones Altas Tiene Un Rango De Frecuencia En Particular Ahora No Se Sabe Bien Que Función Tienen Estas Oscilaciones Podría Ser Un Epifenómeno Por Ejemplo Los Puentes Vibran Y No Tiene Una Función La Vibración De Los Puentes Para Permitir Que Los Caros Pase ¿Cómo Saber Que Una Oscilación Tiene Una Función Biológica Pregunta Doctor Físico No Se Puede No Es El Primero Relacionado Con La Ley De Acción De Masa Se Llam Así Porque Originalmente Se Obtuvo El Experimento Tiene La Explicación En Términos De Leyes Más Fundamentales Pero Ya Hace Mucho Tiempo Que Se Puede Derivar De La Ley De La Termodinámica La Ley De 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 La Segunda Ley De Termodinámica De Una Forma Muy Sencilla Y Eso garantiza Que No Hay Contradicción Con La Segunda Ley De Termodinámica Que Establece Con Otro Comentario Que Hace En La Interfase Entre La Microfluidica Y La Física De Coloides Ha Habido Un Desar Recientes De Microemulsiones Donde Dentro De Las Partículas De Emulsión Se Tienen Y Fuera También En Sorrentes Se Tienen Los Bastantes Que Permiten Que Involucados En Reacción Química Cíclica Y Entonces No Son Bacterias Son Partículas Coroidales Pero Pero Es Como Un Modelo Muy Sencillo En Donde Se Tiene En Una Región De En Que Están Curriendo Eso Pero Además Hay Muchas Otras Partículas Coroidales Y Estas Están Sincronizadas Entre sí Entonces Más Bien En Comentarios En El Sentido No Es Una Bateria No Es Una Reacción Química Tan Complicada Pero A lo mejor Es Un Modelo Que No Es Tanto De Juguete Porque Experimentalmente Se Sobre Mucho Control Tal Posible Y Claro Habría Que No Tiene Término De Inclusión Y Lo Otro Sobre Las Fluctuaciones Bueno Desde El Punto De Vista De La Física Estadística Cuando El Número De Partículas Envolucradas Es Pequeño Las Fluctuaciones Son Muy importantes La De Inyección De Masas Es Para La Terminación De En Son Muy importantes Pero Por Lo que decía Lo Es Un Es Un Problema Frente De Por Que Aparecen Los Estocásticos Es Que Dos Razones Hay Dos Razones Principales Para Que Aparezca Una Es Que Por Reactores Químicos Que Están Participando Estoy Pequeño Pero Es Aparecen Porque La Cantidad Es Muy Pequeña Pero Al Contrario También Cuando El Número De Entidades Que Están Participando Es Muy Grande Como El Cerebro También Aparecen Trinomas Estocásticos La Forma Más Fácil De Entenderlo Es Con La Bolsa De Valores Lo Que Controla Cada Una De Las Los Precios Están Caros Venden Los Precios Están Paratos Y Compran El Problema Es Que Cada Una De Las Personas Que Participa Ahí No Va A Vender Y Comprar Exactamente Al mismo Valor Sino Su Umbral De Compra Venta Va A Modelos Muy Grandes Con Sistemas Estocásticos Ya Se Meten En Cuestiones Vilosóficas Se Puede Demostrar Usando El Teorema De Turin De Que No Puede Existir Una Computadora Que Prediga Cuál Es El Valor De Los Índices De La Bolsa De Valores Eso Si Es Posible Y El Problema Es Que Es Un Modelo Muy grande Hay Muchos Pequenos Participantes Lo Realmente En Toda Casi Porque De Punto De Vista De Estacástica Y De Punto De Vista De Dinámica Cuando Hablamos En Términos De Dinámicos Y Cuando Tenemos Estado No Estable Necesito Estudiar Flotaciones Para Entender Este Estable Estable No Estable Entonces Necesito Resolver Todas Petro De Flotaciones A Este Muy Cerca De Estacástica Entonces Diferencia Entre Dina De Método Dinámica Y Método Estacástica No Muy Cuenta Estudio Par Problema Dinámica Es Muy Cerca De Resultados De Problema De Cualquier Predicción Que se Haga De La Bolsa De Valores Va A 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 puede predecir cuál va a ser el resultado de la bolsa de valores al día siguiente, entonces esta computadora debe ser capaz de entender cuál es el efecto de su propia predicción en la bolsa de valores. Entonces esta computadora debe ser capaz de entenderse a sí misma. Es infinitamente recurrente. Esto es infinitamente recurrente, es imposible. Mejor uso el teorema de, ¿cómo se llama? Que no existe una computadora que se entienda a sí misma. Ese es el problema de esta computadora de valores. Para mí es el sistema estocástico más extraño. Y ahora bien, si hay una persona que es capaz de predecir el valor de la bolsa de valores, entonces hay un cerebro que es capaz de entenderse a sí mismo. Y ahí metemos el cuestionamiento. Hay un aspecto que sería importante considerar en esta cuestión, que tiene que ver con los sistemas biológicos lidian con la estocasticidad haciendo complejos y tunelamiento. Entonces, mucho de esto, a veces no coincide justamente porque esos agregados y esos confinamientos que hacen, compartimentos que hacen, cuando no se consideran dentro del modelo, es lo que no permite, pues, que digamos los datos coincidan con el modelo. Es lo que habría que tener a veces en consideración. Que matemáticamente yo no he visto cómo meter esos términos. Porque al final de cuentas, uno podría decir, porque no es tanto en sí el número como la concentración. O sea, si tú metes, puedes meter 10 a la 23 moléculas, pero en el universo va a valer sonrilla. Pero si las metes en un picolitro, esa es la probabilidad de que se encuentren, pues, obviamente, están muy en función de eso. Y los sistemas biológicos cambian mucho en función de cómo se agregan. O sea, qué compartimentos están haciendo. Bueno, creo que es un poco tarde ya. Antes yo quisiera hacer un comentario en defensa de los físicos. Los físicos de particular. Pero la propaganda para nuestro seminario de la próxima semana va a ser una práctica muy similar, paralela. Arturo Morales nos va a hablar ahora de modelos matemáticos, pero combinando sistemas... En la cárcel de primaria. Esto también se puede ver. Para algunos físicos de particular. Pero Arturo nos va a hablar incluyendo ingredientes como producto interno bruto de aquí a 50 años, combinaciones de mezclas de sistemas energéticos y modelos matemáticos. Y mi comentario final de la cárcel de la física es que viene de otro colega, Freeman Leitzel, que le gusta. Ella es un colega de cierta edad. No le ha gustado filosofar las analogías entre el tema de la más científica. Y entonces, así como se dijo que el siglo XX fue el siglo de la física, ahora hay gente que dice que el siglo XXI será el siglo de la biología. Pero lo que él se puso a observar es que mientras los biólogos no aprendan a modelar, que ya es... matemáticamente sus sistemas, no lo va a hacer, pero hay otro ingrediente, que los físicos sí lo hacemos. Mientras los biólogos no entrenen a algunos de sus colegas a crear sus propios aparatos de observación, para que dependan de los físicos, entonces tampoco nos vamos a... Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!